Para ti, el que no entiende a Cacellano que se... Que se vaya. Aquí no me fui laudir. Y bueno, sin duda, este es un momento para mí muy especial. Yo estoy hace 12 años aquí, pero una cosa tan personal de mi parte, nunca tuve. Y para vos decidí hacer algunas fallos, como se dice en inglés, algunas errores. El tema nuestro hoy es Yorashín, raíces. Porque Roberto Yulansky no es solamente una persona. Para mucho, ¿qué es lo que iba a decir? Basta, Basta. Estamos en este museo, que tiene que ver mucho con raíces también. Estamos en un museo arqueológico. Y yo creo que la casualidad no es tonta. Y también hablamos de raíces aquí. Entonces, querán, ¿sí? De este tamaño, de este porte, como se menciona. Que se encontró por casualidad aquí, en esta zona que estaba en ese momento, en los años 40, deshabitada. Era la zona abierta de todos los que se la vi. Y no porque no se pudiera leer. Y es que los cuentos que se acababan de una escritura que ellos no conocían. Si la escritura que ellos no conocen, supuestamente ustedes se le da una escritura antigua. Se molestaron y llegaron hasta la Universidad de Jerusalén, porque la Universidad de Jerusalén no estaba. Llegaron a los de arqueólogos. Y los arqueólogos se emocionaron mucho. Y primero les preguntaron, ¿dónde encontraron esto? Ahí en el norte de Jerusalén. Y por casualidad, justo en estos meses, está aquí abajo. La exposición de un fotógrafo también de un fotógrafo de 78. Y él fotografió entre los años 1919, 1935, 1934, fotos de la vida. Tampoco era un fotógrafo oficial, no era solo. Él fotografía una persona muy enormitaña. Y nunca fue una persona sin los hijos. Como les parece, se encontraron todos los años y todos los arqueólogos de sus fotos. Y lo interesante de este forma es que nosotros vemos el crecimiento de Tel Aviv. Cómo se van incluso asfaltando las calles. Las mujeres y los hombres con sus más o más opciones de la vida. Van construyendo los edificios en vez de un piso de dos. Esto va triplicando porque en esos años se ocupa la liashmiá y la liashishita. Seguro y la tercera fotografía de formas que no son fotografías oficiales. El no fotografía, el... ¿cómo se dice? ¿Qué es? Las ceremonias. Las ceremonias oficiales de 20.000 cosas no fotografar. Con eso lo se notó. Así que ahora les vamos a dar unos minutos para que... Con mucho recomeco, para que vean las fotos de forma y vean de qué se trata. Y vean la historia de Tel Aviv. Y vean cómo les salgo que también hay a grupos. Y vean cómo les salgo que también hay a grupos. Y vean cómo les salgo que también hay a grupos. Y vean cómo les salgo que también hay a grupos. Y vean cómo les salgo que también hay a grupos. Y vean cómo les salgo que también hay a grupos. Muchas gracias, muy bien. Grupo número dos. Grupo número dos. Mirarse la punta de la lengua. Cerrando un ojo. Primero, hay que decir. No ha funcionado. Sacar la lengua. No engañar, hay que engañar. Primero, a ver, a ver, a ver. Es una democracia para que no... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora, no, 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 no. La más difícil. Siempre es saber y nunca. Podrían ver. El secreto, él se va a revelar ahora. Sacar el dedo gordo. Bueno, primero hay que tener un dedo gordo. Se dobla así. el otro dedo lo ponen acá no se ruego la verdad que te sacabas el dedo una nena le dijo bueno ahora sacate la cabeza otra vez pero eso es un ejercicio muy peligroso primero el dedo dobla y lo ponen acá tapa aplausos 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 Una vez, hace como cuatro años, me nadó Susana una anécdota muy cómica de algo que ocurrió no hace poco tiempo, pero algunos años después de la liar en la familia Rubin Shunalski. Explorando el terreno israelí, Roberto y Susana disfrutaban de un hermoso día, muy doloroso, con un lindo viento del mar Mediterráneo. Mientras manejando el Mitsubishi de color mar verde, en el cual las nuevas generaciones no entendían por qué no hay un botón para bajar la ventana. Teniendo la ventana abierta, vino un motociclista al lado de Roberto, mirando el auto en buena condición, le preguntó en hebreo, ¿Ata mujer? Y Roberto le contestó, no, hombre. ¿Ata mujer? ¿Quiere decir usted es mujer? ¿No te voy a hacer nada como usted es mujer? ¿Va a hacer un cuentito bien público? Mirándolo bien, se ve años y años de la historia y de la evolución de la familia Shunalski. Empezando en un pueblo llamado Vilna, en Rituania, los Shunalski movieron con el tiempo y eventualmente... ...y eventualmente llegaron a Argentina, donde una parte grande de la familia todavía está ahí, y establecieron raíces indestructibles en el mundo latinoamericano. Pero los Shunalskis no solo crecieron en Argentina, sino también en Estados Unidos y en Israel. Dos lugares en cuales progresaron y crearon nuevas generaciones. Pues ahora no es el momento para una visión de historia, sobre todo que la mayoría de la gente presente hoy es Shunalski y conoce la historia familiar. Hoy es un día en el cual estamos todos unidos para celebrar un evento monumental en el año 80 de Roberto. A los seis años, entre juegos de Playmobil y programas de Papá Nehmad en la televisión, me presentó Roberto mi primera tabla de ajedrez, y me prometió que si le gano un peón, me dará un chocolate. No sé si es con la misma lógica que también me interesó las estandillas, pero digamos que muchos años y muchos chocolate después, lo que he aprendido en años después de que ya les de Shunalski no se compara en la intensidad de emoción con lo que he aprendido de Roberto sobre la estrategia, la vida, la historia, la situación judía y se la ley, y sobre todo, son siempre las relaciones entre la gente. Siempre esperaba con gran curiosidad y anticipación las cartas llenas de nuevas estandillas, cada una con una leyenda única, de fotos nuevas y antiguas de nuestra familia, con historias que Roberto escribía solo para mí. En estos años, y también en los que vienen, solo puedo esperar que mi vida acumule tanta experiencia social y intelectual como la de Roberto, y en haber escuchado las historias de su vida y las de la familia, solo me inspira a cumplir lo más que posible el tiempo que la vida nos da. Lo lamento mucho que no pude estar ahí con todos los Shunalski que meyeron de todas partes del mundo, porque en estos momentos familiares se siente más y más el valor de tener una persona al lado de su vida. Hoy estamos todos unidos para celebrar el cumpleaños de un hombre, un esposo, un padre, un hermano, un tío, un abuelo, que ha dedicado su vida a enseñar a las nuevas generaciones, de ayudar no solo a sí mismos, sino a otra gente también. Que el valor de la persona se puede medir como alabardo de una estantilla. En primera vista puede parecer simple, pero en estudiarla y aprendiendo su historia, se descubre un mundo nuevo en el cual a veces uno solo encuentra en sus sueños. ¡Feliz cumpleaños, Roberto! Con mucho amor y amor. En cada ramo de flores o en cada carta que Roberto me ha enviado desde el primer día que nos conocimos, terminaba diciendo por lo que vendrá. Esta reunión trasciende el tiempo y el espacio y simbólicamente refleja lo que esa expresión encierra por lo que vendrá. Estamos en Israel, en un museo que reúne muchos aspectos de su historia y que tiene como lema, acá está en el marquita, Anasnu o el Jim Kadima. Ataba, nosotros vamos hacia adelante, nos acompañas, fíjense que hermoso el lema. Reunidos hoy con parte de nuestra familia, algunos llegados desde lejos, nuestros hijos especialmente reunidos por este evento. ¿Cuántos años hace que no están los tres juntos? Muchos. Muchos. El concepto familia es difícil de definir. Trasciende los vínculos genéticos y se amplía con todos los que nos acompañan hoy aquí. Representa la historia de la familia Julansky desde Europa y está con nosotros Dina Matsky, y cual Dina Shama Yosheve. Nació en Vilna y pasando por varios países durante la guerra, llegó con su mamá a Israel. Es la raíz de continuidad muy especial. La familia Kaplansky-Kanterevich, a quienes debemos el privilegio de reunirnos en este museo, representa la historia de la emigración argentina. Sus padres, Jip Brinders, llegaron juntos desde Vilna a Argentina y se convirtieron en compañeros de Rusia. El resto de los familiares y de todos los amigos que están aquí hoy, y a los que ya no nos acompañan, completan la historia de Roberto en Argentina y en Israel. Hoy comencé a entender la profundidad de la expresión que estamos. ¿Dónde está Moshe? Mi querido primo Moshe Dayen, cuando yo llamo a la casa y pregunto, ¿cómo están? Estamos. Entonces siempre hay un diálogo, no, a mí no me convence esto, me tiene que decir algo más, ¿cómo estamos? Es suficiente con decir estamos. Hoy comencé a entender Moshe, la profundidad de la expresión estamos. Estamos juntos en Israel, en un lugar privilegiado. Compartiendo con familia y amigos queridos los primeros 80 años de Roberto. Y hoy se confunde lo que hemos logrado en realidad y lo que queríamos lograr. El planear este evento conmovió toda nuestra vida cotidiana, nuestra casera cotidiana, junto a Sarita y Taive, al principio, después, con todas las personas que compartieron, nos remontamos a rescatar anécdotas infinitas. Por supuesto, documentadas en fotos, con negativos, y artículos cuidadosamente guardados. Pero que afianzó plenamente la convicción que la empresa que emprendimos juntos valió la pena. Por lo que vivimos, por lo que somos, por la familia y amigos que tenemos, por los pequeños y modestos logros que han sido genuinos. Muchos hijos de estos, muchos hijos de estos no llegaron a contentarse en la realidad, pero auténticos. Gracias en especial a nuestros hijos, que han sabido entender y superar todas nuestras limitaciones y errores con las expresiones de cariño más profundas y comprometidas. Desde ya no, 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 desde ya no. Ahora los invitamos al lugar donde nos reunimos, vamos a tocarlos y ahí vamos a seguir escuchando. Que no está en este momento, pero me pidió mucho, mucho, Roberto, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Roberto. Le pidió mucho, mucho que te lo lea. Y dice, Roberto, no puedo creerlo, yo me pierdo el cumpleaños 80 de Roberto, así parece, pero no te la salvas, sino de cuerpo entero, que sea de palabra. Decir Roberto Shulansky para mí es ante todo Murillo, nadie lo nombró todavía, el Shil de Murillo, el Templo Max Nordau, el Talmud Torah, el Coro de Alperin, y los Tabakman, nuestra familia, los Shulansky, los Kononovich. Decir Roberto Shulansky es los amigos de la India, algo también que quedó muy pendiente, ver y escuchar. Me siento muy honrada de contarme entre tus amigos. Mis deseos para vos en este día son todos los tiempos de Onyp Ziel, los Carajo en este día son unos호�os para vos en esta región, los Nadios, los Papás, los Marcos, los Sabas, los Papás, los Orioles, los Bor Bree 살�as, los Barcas, los Berjar, los Paras, los Arras, los Barcas, losUPyes, los Paras, los indicadores, ¿Vamos? ¿Puedo? ¿No? ¿Puedo? Es que es lo que se las hermosas. ¿Cuál es el capa? ¿Adi? ¿Cuál es el capa del capa? ¿el capa del capa? ¿Eso es el capa del capa? ¿Puedo? ¿Vale? ¿Al capa que es el capa del capa más bello en el mundo? ¿Es lo que es lo hermoso? Dios repartió las capacidades técnicas de nuestra familia, le dio a Gabriel, me dejó justo, estaba de vacaciones el día que yo nací y siguió por Saúl, por eso trabajo en un banco, pero hay que saber aceptar cada uno lo que quiera. Voy a hacer una pequeña reseña, digamos, de lo que me toca hablar, y yo la verdad que tengo que estar muy agradecido a la vida, muy agradecido, porque a mí desde chico me pusieron las cosas muy claras, y si uno nace y le aclaran desde chico los conceptos básicos de la vida, las leyes de la vida, por ejemplo, ¿por qué el perro mueve la cola? Ustedes saben, ¿por qué la cola no puede mover al perro? Con esos conceptos salir a la vida me fue mucho más fácil. Si tengo que definir a mi papá, digamos, un concepto, digamos, en una frase, es viveza criolla, ese es el, digamos, algo que define a Roberto. Puedo contar una anécdota del año 1971, yo tenía 11 años, quería ir a ver la película Bananas, que era prohibido para menores de 14 años. Entonces fui con mi papá, se acercó la boletería, y le dije al boletero, ¿usted dejaría entrar esta criatura de 11 años? Por supuesto que no me dejaron. Pero, de todas maneras, esto clarifica, digamos, estábamos dentro de la ley. O sea, como ya dije, esa es la viveza con la que nacimos. Hay otros aspectos más oscuros de la historia de Roberto, que no son tan conocidos, pero son parte integral, y en un momento como este, hay que ser, digamos, sincero y poner todas las, digamos, todas las cartas sobre la mesa. Roberto era un gran admirador de los alemanes, de las marchas militares nazis, y, digamos, fue con una anécdota, digamos, lamentablemente son antisemitas. Pero si no, habría una gran afinidad. En el año, cuando fuimos, en el año 77, fuimos a Nova, a una feria comercial, y teníamos planeado como parte del paseo, ir a ver los campos de concentración. Margen Bell se nos da que quedaba cerca de... Entonces, papá, vamos, dice, pero la gente es tan amable, dice, no, no quiero incomodarlo, preguntándole dónde queda. Así que no fuimos. Son factores que después lo vamos a tocar en datos geográficos. Y yo quisiera un poco, digamos, hablar un poco hoy de, si tengo la historia de la familia, hablar de ecología, ¿no? Porque hay un concepto, digamos, si yo me acuerdo, hace exactamente 30 años, una de las últimas vacaciones familiares antes de la LIA fue un viaje familiar a Bariloche. Y en Bariloche, me acuerdo que tuvimos alguna guía que encontraba a todos los animales que habían traído de Europa a Bariloche y habían arruinado el equilibrio ecológico. Animales que no tenían pedradores, castores que se comían los árboles y no se los podía cazar. O sea, había un desequilibrio ecológico. ¿Y a qué viene todo esto? ¿Cómo se organizó esta fiesta? ¿De dónde salió esa energía? Digamos, que de hecho, con muchos de nuestros eventos familiares fueron, no sé si decididos por otros, o eventos que nos llevaron, nos dejamos llevar por el envío. Está la base, digamos, de la familia Kerlansky-Kanterevich, digamos. Esa es una, toda esa energía vino, digamos, el increíble, digamos, esfuerzo de todos los parientes de la Argentina que vinieron especialmente para este evento. Bueno, eso describe que acá, en Argentina, había una unidad, había algo que tenía un equilibrio ecológico que eran los cinco hermanos surales. Como una parte del cuerpo, digamos, que el cuerpo necesita todas sus partes para funcionar, por lo tanto, una parte integral para la armonía entre los hermanos. De alguna manera, la aliar, digamos, uno va a ser crítico histórico, desequilibró, de alguna manera, desequilibrio entre los hermanos. Y a lo mejor la historia hubiera sido diferente, no venimos hoy a rememorar esa historia crítica para atrás, pero es una realidad y, de alguna manera, hay que reconocerlo, ver la energía, ver esa necesidad, ese cariño, esa iniciativa de generar esto. Y si uno mira, digamos, familias ejemplares que tenemos acá, el honor de tener los tres hermanos, Diane, y vemos, digamos, la unidad entre los hermanos, la coherencia, la, digamos, la, el ejemplo que hizo las familias ejemplares que ellos formaron y sus tres generaciones, de alguna manera vemos lo que significa la fuerza, que, digamos, que representa la unidad entre los hermanos, ejercer o disfrutar de lo que significaría tener los hermanos unidos. O sea, como bien dijo Martín Fierro, esa es la ley primera, y en los casos, en estos dos casos, digamos, tenemos un caso de la familia Dayan y la familia Zulanki, son casos que demuestran cuán verdad es todo esto. Dicamos, aliento. Ahora, yo quiero hablar sobre los 80 años de Roberto. Él se incorpora al grupo de octogenarios, que son el guío Lecura, llegaron al heroísmo, y entonces él también llegó a este heroísmo. Pero yo quiero empezar con una copla de Hebel Katz. Los que están acá en su mayoría lo recuerdan. Y Hebel Katz empezó una copla diciendo, Nacido yo soy lituano, hace año y mes que estoy en país y ya sé cantar castellano. Roberto nacido en lituano. Pero no sólo lituano, es de Vilna. Y Vilna es la ciudad especial en la vida judía. En Vilna vivió el Gaón de Vilna. Nadie se acuerda que se llamaba Eliáhu Benzloymedalman. Lo que se acuerdan todos es que era el Gaón, que era un nombre de una cultura y de un conocimiento enciclopédico, y ahora hace poco cuando eran 200 años de... Gustavo, vení. Hay gente que necesita sin discriminación. En consecuencia consideramos que son dos buenos destinos a los que ustedes aportan. Ahora, otra vez, quiero decirles que nos queremos todos de todo corazón y voy a decir la frase que nos dejamos y nos dejamos y nos dejamos el tiempo. Amén. Amén. Gracias. 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 Gracias.